Buen día estudiantes de 11, el día de hoy voy a explicarles la guía número 8 que sería el taller de flexibilización que corresponde a la primera calificación del cuarto periodo académico y que debe ser entregada entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre. En esta guía ustedes van a encontrar el taller específicamente en la segunda hoja, el tema va a ser expresionismo alemán, hoy no me voy a centrar en explicarles las características culturales y técnicas e históricas del expresionismo alemán porque la idea es abordar eso en nuestro encuentro sincrónico, pero lo que sí voy a hacer es explicarles un poco más detalladamente la actividad. Ustedes van a encontrar acá pues como el ejercicio propiamente dicho y pues bueno, vamos a entrarte lleno en eso. Lo primero que nos dice el taller es que debemos hacer un análisis introspectivo, es una especie de remembranza de su vida, de su experiencia como ser humano, como individuo. Dentro de esa experiencia van a tratar de identificar momentos que hayan sido emocionalmente significativos, alguno que los haya marcado. Puede ser positivo, puede ser negativo, realmente en este caso lo que me interesa es que sea muy, muy significativo para ustedes. Después de haber elegido ese momento específico dentro de su vida, que pues vamos a denominar recuerdo, lo que van a hacer es representarlo en una única imagen en donde primen el uso del color y la deformación. ¿Por qué? Porque esas son características visuales del expresionismo que a la larga lo que busca es mostrar la emoción del artista para que el observador también sea capaz de sentirla. ¿Listo? Acá yo les pongo de ejemplo una obra que seguramente han visto, que es el Grito de Eduard Munch. Es cierto que este artista no está catalogado entre el expresionismo alemán como tal, pero sí fue un precursor muy importante del movimiento. Entonces lo elegí porque me parece que ejemplifica muy bien lo que ustedes van a hacer ahorita. Entonces vamos a irnos a Corel acá y les voy a mostrar qué es lo que van a hacer. Entonces dijimos que van a hacer un análisis introspectivo y a elegir un recuerdo, un momento memorable. ¿Listo? Para Munch lo que se encuentra en los libros es lo siguiente. Ese es el momento fundacional. Es el momento emocional que de hecho él comienza a relacionar directamente con colores y con emociones. Entonces lo que ustedes van a hacer es eso, tomar su recuerdo y tratar de visualizarlo como si fuese una imagen. ¿De qué color sería? ¿Cuáles serían las formas que contendría ese momento? Después de que hayan hecho eso, van a comenzar a bocetar. Y yo como siempre les digo, traten de que el boceto sea muy esquemático, sí, pero que de verdad esté relacionado con su objetivo visual, que es lo que ustedes quieren transmitir. En este caso vemos un proceso de creación que es anterior al grito como tal, al grito que casi todos conocemos. Y si ustedes se dan cuenta, él está representando literal lo que dice la memoria. Es decir, está él que se queda rezagado, están sus dos amigos que siguen andando y comienza a hacer una exploración cromática. Pero hasta acá la deformación de la forma no es muy notoria. Sin embargo, si ustedes se fijan en este primer momento, que es una bocetación, sí, un poco esquemática, pero de todas maneras en blanco y negro, todavía no se está tan acabada, apenas se ve un rastro de color rojo, de ese rojo sangre del que él habla. Comienza a explorar color, aquí ya vemos que está trabajando con una tonalidad mucho más fría, pero en la siguiente imagen vemos una evolución hacia la calidez, que vendría a estar más relacionada con ese momento de fervor que experimenta. Es decir, en este primer momento podemos notar la tristeza, pero aquí ya podemos literal ver el fuego del atardecer del que Munch nos habla. Si ustedes comparan esta última imagen con la obra finalizada, cromáticamente hay más relación, pero aquí ya comienzan a ver la deformación de la forma. Acá todavía vemos un atisbo de lo que vendría a ser un humano, comillas, normal. Aquí se nos presenta casi como un alienígena. Se puede antojar como una figura que no es necesariamente humana y no sabemos si es sorpresa o si literal es un grito lo que está profiriendo. Pero lo que sí vemos es el manejo de la curva. La forma comienza a tener distorsión, porque esa distorsión es lo que va de alguna manera a entrelazar ese momento que él narra con la manera en la que quiere que nosotros como observadores veamos la imagen. Tenemos que lograr transmitir la emoción que quisimos representar y aquí el objetivo realmente es que el observador logre sentir de alguna manera o al menos percibir por debajo de la imagen lo que ustedes quieran decir. Al final lo que nos dice es que debemos titular el ejercicio. Cuando ustedes ya tengan la imagen deben pensar o bueno durante todo el proceso que hayan ejecutado deben pensar en cómo quieren que se llame. Si nosotros vemos la imagen del grito muy posiblemente podemos decir ah es un personaje sorprendido. Pero cuando nos dicen el grito comenzamos a entrelazar la imagen con la palabra y como que se complementan de tal forma que entendemos por qué se llama el grito. Al final deben escribir un poema y tienen que hacer referencia a la imagen que crearon. Así como este pequeño texto que pueden encontrar en internet si ustedes copian y pegan seguramente van a encontrar por Google muchas páginas que les hablen de ese momento. Y de hecho que les narren un poco la historia de cómo fue creando Duart Munch este asociación de imágenes hasta llegar al grito. La idea es que ustedes hagan algo parecido pero más con un poema es decir con un texto en verso no tanto en prosa. Y esas tres cosas el título la imagen y el texto tienen que complementarse. Recuerden que sí o sí cada una de esas piezas es parte del rompecabezas y como tal va a ser parte de su calificación. Yo espero que haya quedado medianamente claro. Si tienen alguna duda me pueden escribir al correo de artes que pues ustedes ya lo tienen. De hecho aquí en la guía aparece en la parte de correo electrónico y contactos. Solamente va a responder cosas académicas a través del correo electrónico. ¿Listo? De lo contrario si no tienen dudas espero que sea un ejercicio que de alguna manera los ayude a autoexplorarse. Y que por favor se ha entregado dentro de las fechas establecidas. No siendo más, queda atenta a la recepción de sus trabajos.